¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy más que nunca, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hacía mucho tiempo, bueno mucho tiempo, hacía como 5 o 6 días más o menos que no subía ningún vídeo, pero todo tiene su explicación. He estado malita, estuve con una gripe bastante fuerte, no podía apenas hablar y para... yo me imagino que ya me notaréis la voz así un poco diferente a como la tengo normalmente. Como os digo, he estado con una gripe así fuertilla, entonces tampoco... nada que no tenga nadie, nada de lo que no enfermemos todos, pero bueno, me impedía un poco el hacer vídeos comentados con una voz más o menos aceptable sin parecer un poco Manolo. Así que, pues, ahora que tengo más o menos voz de mujer, más o menos he dicho, pues tenía ganas de traeros un gameplay que tenía grabado desde hace un par de días y es en Battlefield 3, en esta beta, que es una gozada jugar en ella, es un gameplay, es un 18-2, estamos defendiendo, juego con el SV98, creo que se llama así el francotirador este, es un francotirador de cerrojos, el primero que se desbloquea, porque los que habéis jugado a la beta sabéis que empezamos con un francotirador automático, que no vale ni para matar moscas, está bien, pero es que a mí los automáticos no me acaban de llamar la atención, a mí donde esté el cerrojillo, y lleva una media por 7 y es un francotirador que me encanta, el juego en sí me parece que va a ser una animalada, creo que va a ser un juegazo, ya la beta me está encantando y solo es un mapa y bum, ostia tío, es que me pone tío, es como una tía buena el juego este, bueno no llega tanto, pero es un juegazo, creo que va a ser, no voy a atreverme a decir el juego del año porque luego sale Modern Warfare 3 y queramos que no, los COD siempre nos enganchan muchísimo, pero va a estar muy presente, muy presente este año yo creo, va a ser un juegazo, y es un, no sé si lo dije ya, pero si no lo repito, un 18-2 a francotirador, la mira que llevo es la mira por 7, que es la que más me gusta, he desbloqueado bastantes, tengo la mira por 4, tengo la mira por 12, tengo la mira infrarroja incluso, que no me gusta mucho así la mira infrarroja, no sé, yo creo que de todas las miras infrarrojas que he probado en bastantes shooters, la que más me gusta es la de Modern Warfare 2, lo comentaba esta misma tarde con Geese, con Chihuahua, y los dos llegamos a la misma conclusión. Esta mira, la infrarroja en este juego sería con unos tonos verdes y naranjas, pero a los enemigos no los llegas a ver bien del todo, no sé, es un poco extraño, no me acabo de convencer, y me encanta la pistola en este juego. Recordadme cuando salga el juego, porque no me va a dar tiempo a hacerlo ahora con la beta, que os haga un gameplay solo a la pistola, porque a mí se me va a ir la olla, así que me lo recordáis, creo que puede ser interesante, creo que puede ser interesante. Y eso, al final me he quedado con la mira por 7, que fue la mira que más me gustó, sin duda alguna. Es un poquillo más difícil a lo mejor de controlar en el sentido que al no tener la cruceta, la que estamos acostumbrados por los codes y todo eso, se parece a lo mejor más a una mira ACO, pero tiene un punto que, no sé, que engancha, me gusta en ese sentido. Como os decía, la beta, si no la habéis descargado, mal hecho, porque ya os queda muy poquito tiempo, creo que el día 10 acaba, así que cuando suba esto, que será mañana, sábado y viernes a las 2 y media de la mañana, aún estaréis a tiempo de jugar unas cuantas partidas y decidiros a comprar este juegazo de verdad, si es cierto que ha salido con unos cuantos bugs esta beta, que os enterráis en el suelo y esas cosas que ya habéis visto en más gameplays por ahí, pero realmente merece muchísimo la pena, es un vicio y solo es un mapa, es un mapa que, pero, te dan ganas de más. Os recuerdo si jugáis en PC, que han abierto, aquí me vicio porque digo, tiene que haber más, y no, eran de mi equipo, perdón. Si jugáis en PC, como estaba diciendo, el mapa Caspian Borders, ese mapa con los cazas, con los jets y todo esto, pues va a estar abierto también para la beta de PC, así que aprovechad y meteros en la beta de PC, y si no jugáis en PC y tenéis un PC muy potente, pues ojalá yo pudiera jugarla, ¿sabes? Porque yo creo que ese mapa sí va a hablar bien de Battlefield 3, yo creo que ese va a ser un mapa más del estilo Battlefield, ese es un mapa más pequeñito, más estilo COD, yo lo dije en el podcast el otro día, creo que este mapa es un poco más estilo COD para enganchar a todos esos jugadores que vienen de la saga COD, como decía, mapa pequeño, sin vehículos, un poco más rápido, y creo que lo han sacado la beta para esto, para que la gente que venimos de COD, y que venís muchos también, nos veamos mucho más enganchados, bien es cierto que yo he jugado a Bad Company 2, tanto y al Vietnam también, y sé lo que es un Battlefield, pero bien es cierto que sí, que está, yo creo que bajo mi punto de vista, este mapa es más para enganchar a los que vienen de COD, y si tenéis la mente un poco abierta, yo creo que lo pueden conseguir, así que no sé, si no lo habéis probado, yo creo que no os va a decepcionar, igual a muchos sí, pero bueno, es cuestión de eso, de no entrar en la beta pensando, voy a encontrarme con Call of Duty, porque no tiene nada en absoluto que ver, así que, nada más, vamos a dejar de hablar de Battlefield, voy a contaros un par de cosillas así, como os decía, he estado mala, y quiero volver otra vez, después de un parón en el canal, por culpa de la gripe, quiero volver otra vez con más vídeos de Minecraft, más vídeos de Battlefield, no creo que me dé mucho tiempo, pero algún vídeo de COD que tengo por ahí, y quiero volver con la serie aquella que tenía de Modern Warfare 2 a dos manos, que la dejé también un poco aparcada por aburrimiento, lo reconozco por aburrimiento de Modern Warfare, mañana, el domingo, veréis un vídeo interesante, no voy a desvelar, bueno, sí que voy a desvelar un poco, con OutConsumer, va a ser un... no voy a decir de qué, ahí os lo dejo, el domingo, si no el domingo, el lunes, pero casi seguro el domingo, lo veréis, va a ser divertido, y... sí, algo nuevo, algo nuevo, sobre todo en mi canal va a ser algo nuevo, así que creo que merece la pena la espera hasta el domingo, mientras pues es esto, tenía ganas de comentar, de hablar con vosotros, y de contaros, de explicaros el porqué, desde el vídeo del bingo, casi no lo habéis visto pasaros, porque son unas risas, no teníais ningún vídeo mío en el canal. Y qué más tengo que deciros, aparte de los vídeos que os decía que quiero volver con Modern Warfare, si tenéis alguna sugerencia sobre vídeos, bienvenidos sean, ya sea alguna idea de serie que tengáis, o cualquier cosa, también he estado pensando en hacer una especie de top 5 de Minecraft, pero creo que Brila está haciendo, y pa' qué dos, ¿no? Si ya hay una, pa' qué dos, entonces mejor que no. Vamos a hablar un poquito del gameplay, que no creo... he comentado la clase sin por encima, y me había comentado un poco el juego, el gameplay, ya os dije, creo que dos o tres veces, que era un 18-2, pero me gustó el gameplay, porque estábamos defendiendo, y el enemigo no pasó de la primera base, creo que al final, no os recuerdo, creo que no consiguen colocar ninguna de las dos bombas, igual meto la pata ahora, pero creo que no consiguen colocar ninguna de las dos, entonces, era desesperación máxima por su parte, muy buena defensa de mi equipo, me hago una racha de bajas muertes bastante buena para jugar con el francotirador, y para ser yo la que lo estoy usando, y encima desactivo, perdón, desactivo tres bombas, entonces creo que es una partida interesante, como os digo, tanto por el ratio de bajas muertes, como por el juego, por objetivos, que es tan básico en este juego, no es un calotute aquí, al no tener que esperar que no te maten para sacarte una racha y ayudar al equipo, es básico el jugar al objetivo, entonces creo que también tenemos que entrar con esa mentalidad un poco más diferente para jugar a juegos de este tipo. Y el gameplay ya se está acabando aquí, me estoy liando muchísimo, he explicado las cosas cuatro veces, pero estoy un poco perdida todavía después de la gripe, me ha dejado un poco más tonta de lo que era. Así que aquí se acaba el gameplay, chicos, y nada más, y espero que nos volvamos a escuchar pronto. Un saludo, ¡hasta luego!